Marta Isabel Bolaño es tendencia por estos días por su participación en la Casa de los Famosos Colombia. Desde que ingresó empezó a tener algunos problemas con Karen Sevillano y entonces estos días los problemas han aumentado debido a que ahora están compartiendo la misma habitación, están durmiendo juntas, compartiendo espacio juntas, cosa que obviamente ha acrecentado los problemas entre ellos. Recientemente ahora ya pelearon ahora por el incienso de Marta, que supuestamente a Karen no le gusta, luego hicieron un par de caras de miradas, Marta le alzó la voz, luego Karen se alteró muchísimo más y luego Marta se puso a llorar. Pero en redes sociales no perdonaron esto y están diciendo que ya está llorando por todo y que se está haciendo la víctima durante todo el reality, que se la pasa provocando, luego esconde la mano, luego se hace la víctima y así sucesivamente que ha sido su estrategia en todo este reality. Contrario a lo que hizo en MasterChef Celebrity, donde supuestamente era ella la que hacía molestar a sus compañeros una cosa y otra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Marta tiene razón y sus emociones salen a flor de piel por todo lo que está viviendo? ¿O es una actuación de ella para llamar la atención? ¿Será que esas lágrimas son reales o no? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.